Instituto Mexicano de Gastronomía Formando a la nueva generación de chefs profesionales Vamos a presentar otro cóctel en una pecera que también se me hace algo atractivo y vamos a poner hielo en nuestra pecera Para esto vamos a usar un destilado de pulque de especias que también es muy rico Vamos a usar nuestro pulque Como les digo podemos hacer talleres, conferencias talleres de modo práctico Cuando llegamos a alguna ciudad llegamos un día antes para investigar sobre esos productos vamos a los mercaditos o al mercado local y empezamos a hacer todo ese trabajo de investigación para que el otro día podamos llegar al instituto a la universidad o al congreso a presentar cócteles con sus productos porque les digo que la gente no se dedica mucho a la investigación y es cuando nosotros llegamos y les abrimos la mente de todo lo que pueden hacer con su producto obviamente un día antes hacemos pruebas para que veamos qué cócteles podemos realizar La idea es que les inculquemos a ustedes que se esfuercen mucho por trabajar con sus productos ya que hemos estado en muchos estados que el producto se tira porque no se vende no lo comercializan y todo se tira ese es el problema que tenemos en algunos ciudades y nos preocupa mucho esa parte y no nos preocupamos sino nos ocupamos en esa parte y es cuando nosotros empezamos a desarrollar este tipo de trabajo vamos a usar este destilado de especias que tiene varias especias es muy rico, huele mucho tiene un sabor muy rico les digo que con café está muy bueno muy recomendable vamos a poner 3 onzas de este licor porque está muy grande nuestro cóctel y vamos a poner jugo de piña les digo que esta propuesta es porque se acerca el verano y es lo que más pueden hacer ahorita la gente que está trabajando en bares, restaurantes en hoteles es lo que más pueden vender ahorita por la temporada que viene les digo que tenemos diferentes cócteles para diferentes segmentos de mercado tenemos muchos cócteles los cuales a veces no los subimos por falta de tiempo pero vaya no, no tenemos secretos por eso es que hacemos este tipo de trabajo vamos a poner 3 onzas de jugo de piña tenemos jugo de manzana también vamos a poner una onza como se dan cuenta tenemos diferentes tipos de manzana manzana verde, roja, amarilla deben de checar la graduación de acidez y de dulce en sus garnituras en su producto para que puedan checarlo y vamos a usar curacao azul ya que es una pecera le vamos a montar color azul le vamos a poner una onza no es nada complicado hacerlos ya les presentamos diferentes cosas con diferentes productos desde herbales desde puros jugos la idea es que si tienen hierbas en su casa plantas y demás lo pueden usar sin ningún problema este cóctel se llama del mar y vamos a usar una tuna que no hay en el mar para que tengan una idea de todo lo que pueden hacer vamos a hacerle nuestro corte a nuestra tuna la vamos a pelar en Puebla existen varias ferias del napal y de la tuna y es a donde venimos a trabajar y vamos a trabajar con pitaya la igual la vamos a pelar para tener colores en nuestro cóctel igual es un trabajo conseguir la pitaya no conseguirla sino trabajarla porque tiene muchas espinas y la gente que se dedica a venderla así unas espinadas y le estoy hablando con mi productor y dice no sabes apenas metí a mis chavos y se espinaron y la verdad es que muchas gracias a ellos que nosotros ya no tenemos accidentes en la cocina vamos a hacer unos cubitos con esa pitaya ya está muy cocida es una fruta que conseguimos el día de ayer pero en el transcurso y en el transporte y en el todo el rollo se nos maltrató sale y lo vamos a servir al centro de nuestro cóctel y de decoración vamos a poner nuestra tuna verde que son dos variedades de tuna vamos a limpiar nuestra mesa me gusta mucho usar la fruta de temporada ya que la naturaleza es muy sabia y nos presenta colores ya muy 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 atractivos sin necesidad de andar buscando colorantes artificiales o andar buscando algunas otras cosas también ahorita traemos un un licor de chile poblano que también está muy rico no existe en el mercado pues nosotros tenemos que hacerlo es toda la parte del trabajo de estarlo haciendo y estamos haciendo otros licores en la casa estamos haciendo pruebas en la casa y le vamos a poner manzana roja no me gusta trabajar mucho la manzana porque se oxida si trabajamos antes se nos oxida nuestra nuestra manzana pero si es importante trabajar toda la fruta porque si no a dónde van a quedar nuestros productores de manzana que en México existen muchos y muy ricas vamos a hacer nuestra hoja como como en la del mango es para que repasen estos cortes y este y recibimos todas las invitaciones de todo el país sin problema podemos viajar para nosotros sería un honor y un placer estar con ustedes inculcarles la parte de la investigación mostrarles cómo lo hacemos cómo hacemos las pruebas obviamente les puedo decir que muchas pruebas se quedaron en el escritorio porque no pasaron damos a probar y así si no pasan si no es del agrado de la gente pues no pasan a veces aunque me gusten a mí pues recuerden que nosotros lo hacemos para la gente no para nuestros propios gustos y la ponemos así vamos a ponerle nuestro popote que tenemos bien artesanal y esas son las propuestas que tenemos tenemos algunas otras también tenemos amigos que están haciendo pruebas con con todo este rollo de mixología ya hemos hecho varias cosas con pulque hemos hecho algunos espumas aires esferificaciones y si se puede con el pulque a pesar de que es una materia viva podemos hacerlo aprovechando las nuevas tecnologías contamos con seminarios impartidos por chefs reconocidos ya sean presenciales o en vivo a través de internet capacitando a nuestros alumnos con los mejores chefs del país pudiendo interactuar con ellos turqu mater acto madres には la эфф la za